Yayo Vete bebesito Y si hacemos un video Ok Excelent What's up YouTube? Hola mis chiles como estan? Hoy tengo a ya mi invitado porque acepto Ser mi invitado una vez mas en este canal Tan bonito que es Venture Stuff Por supuesto que si Va a ser un programa especial para todos ustedes con varias acciones ¿Dónde andabas? De nada sirve tener mi cama si en unas horas va a estar igual Porque tengo que dormir otra vez Y de hecho leí que era mas saludable no tenderla Porque el aire mata gérmenes que cuando la atiendes no mata Algo asi Cosas de Facebook que rola la gente estupida pero yo leí Osea pero es practicamente decir para que me limpia el culo Después de cagarse me voy a volver a marchar Bueno la caca no es igual que una sabana Hay gente que se caga en las sábanas Yo De nada sirve el orgullo Aleja a las personas De nada sirve utilizar un pokemon eléctrico contra una roca Pero ahora las nuevas generaciones de pokemon es como tu creabas tu estrategia y era muy rigida Y ahora hay pokemon que son tipo fuego y volador al mismo tiempo Entonces ya te la pelaste con ¿Sabes? con diferentes tipos Ya no puedes elegir un solo tipo de pokemon para vencer a otro ¿Sabes? Osea estas diciendo que esto hubiera sido útil hace 10 años en vez de ahorita Exacto De nada te sirve tener un titulo si toda la carrera te la pasaste copiandote Pero si en serio es como hay gente que se la pasa presumiendo Que se puso una chinga cuando no es verdad Y a la hora de salir al mundo real no sabe ni que pedo De nada sirve ser una tortuga ninja si no le vas a hacer caso a una rata gigante Que en este caso es tu papa Adoptivo Por cierto ya viste el trailer de las nuevas tortugas ninja Esta verguisima wey No pero las tortugas no están bien raras Pues es que son pues tan Wey las otras parecían sapos De nada te sirve venir una clase de innovación en el 2014 Y te ponen videos de los ochentas en castellano traducido super raro Con información obsoleta Y tu libro viene en imágenes de Explorer Osea es como dar una conferencia de liderazgo ¿Quién da conferencias de liderazgo a las personas que no son líderes? Es que piénselo Si esa persona fuera el líder ¿Crees que estaría dándote un pinche curso de liderazgo? Hay gente que si Serían Bill Gates o algo así No pero también hay gente super verga que ya Que ya tiene su desmadre y va a ir a un desmadre Ajá ya por tiempo libre Osea si solo eres líder No existe tal cosa como solo ser líder Tienes que ser chingón y luego ya eres líder ¿Me explico? Osea no puedes ser emprendedor y no tener tu propia empresa Tienes que ser una cosa antes de la otra Te quedo muy tarde En el final te sirve gastar un chingo en la ropa Si al final vas a tener mal gusto Es como esa gente que llega con todas esas bolsas Y no importa cuantas veces se vean de shopping Los ves y siempre se ven iguales Es como la gente que compra la ropa fea de Versace Si porque esta bien barata ¿no? ¿Es Versace o Versace? Versace, 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 Versace 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 No lo se ¿Por qué creen que compra esta ropa? No cuesta 20 pesos Ey esta no Mira la pueden comprar en Ventures.mx Pues esta no me cuesta pero la regalaste De nada te sirve ser un transformer si se te acaba la pila Es como ser pinche linterna verga Linterna verga se le acababa el poder a su pinche anillo Y tenia que ir a cargarlo a la... ¿Ah si? En la pala esa Si... Ah no vi la pelicula porque escuché que era muy mala El comic que el wey tenia que ir a meterle el pinche puño a una pinche la pala Para... Para recargarse Es como ser He-Man sin espada Ash sin pokemones ¿De que le sirve al hombre ganar el mundo entero? Si se pierde a si mismo De nada sirve andar chida Si no quieres que te toque Andar chida es un estado de la materia Y el siguiente es como... Es como un estado de un nivel metal no? Es fisico Algo asi es como un chakra Es solido Liquido Gas Plasma Y chida De nada sirve decirse un chingo de cosas bonitas por chat Y luego no decir nada en persona Es algo muy comun Sabes? Osea no es que no se diga nada en persona Sino que... A veces... Bueno yo me... Pero es como crear otra nueva personalidad Y una vez que estas enfrente de la persona es como... Ajá pero yo me... Yo... Yo soy un poquito mas... Eh... Más rapido interactuando con las personas por medio de... Un celular por ejemplo Osea yo en whatsapp me considero mas... Más flexible socialmente hablando Que en persona Entonces considerarias que... No... Se llamaria quimica cuando es... Por celular Eh... En persona soy muy callado Osea no me sale a hablar Osea no me sale a hablar Entonces cuando... Yo escribo mucho Porque escribo... Lo que escribo lo estoy pensando Entonces seras dos personas diferentes Se podría decir que... Que si... Osea no porque la esencia sigue siendo la misma De nada sirve estar con una persona sin hacer... Osea... Terminame estimando... De nada te sirve juntar las esferas del dragón... Si se va a morir green otra vez... Osea había tantas cosas para las que podían juntar las esferas del dragón... Como desear que solo existiera el bien... Pues si... ¿No podían hacer eso? En serio... En dado caso... Te van a volver a acabar en la primera temporada... Si... Bueno... ¿Bueno? Que miedo... Si se me da miedo... De nada sirve jugar Pokémon si vas a elegir a Bulbasaur... Se juega a Pokémon... Para elegir a Charmander... ¿Ok? Siempre Charmander... ¿Otú elegí a Skrull? Yo elegí a Skrull... No... No... Yo soy de Charmander... Es que... Bonita chamarra... ¿Skriddle? Eh... De nada sirve ser Tom Hanks... Tom Hanks... Tom Hanks... De nada te sirve ser Tom Hanks... Si no vas a ser Toy Story 4... Vamos... Si que puedes... Eso es muy real... De nada te sirve a ti cargar tu celular 5 minutos antes de irte... Es como... Todavía alcanzo a no tener vida social... Cuando salga de mi casa... Osea... Es como... Bueno... No puedo salir... Es que... Me queda 13% de pila... Pero... Nos vemos mañana... De nada sirve que gaste un nivel mundial... México no va a ganar... Y no me odien... Pero es verdad... O puedes ser Twitter y ganar un concurso... ¿Se puede? Si... Ya se va a ir a Brasil... De nada sirve la fiesta sin globito... A menos que seas... Super... Yolero... Pero no te lo recomiendo... Pues es que no siempre llevas globos... ¿Sabes? No se si eres payaso... Estas de la verdad... Pero... ¿Sabes qué tipo de fiesta es no? Osea... ¿Sabes en esta fiesta o en esta fiesta? Ah ok... Hablas de globos de coger... Si... Porque normalmente las otras fiestas... Ya tienen globos de colores... Y luego... Que tal si es como una primera comunión... Que solo son morados y blancos... Tu traes tus propios globos naranjas... A la fiesta y no tiene sentido... ¿Sabes? Pues no... O que tal si es un baby shower... Y solo son blancos y celestes... Y tu traes rojos... No tiene sentido... Que no son rosas y celestes... Si es niña... Aaaaaaaa... Géneros... Y son hermosfroditas... Amarillo, ¿no? ¿Qué haces si juntas celeste y rosa? ¿Celescito? Lesbianas... Por eso... De nada sirve ser feo y tonto... Si vas a ser feo... Tienes que ser inteligente... De nada... Esto es una gracia, güey... Algo bueno tienes que tener... De nada sirve tener un iPhone... Si no tienes dedos... Fact... De nada te sirve tocar la guitarra... Bien chingón... Si tocas a través de One Direction... Aunque el nuevo disco... Está... Está chido... ¿No lo has escuchado? Me has escuchado una deficiencia... Que se va a tener pene... El nuevo disco es muy bueno... Dale una oportunidad... Por favor... Dale una oportunidad... ¿Qué es eso? ¿Muera? Hortear... Demandatala... De nada te sirve ser un miembro de moderato... Si te declaran inocente de rockear... El detetor de rockear... De rockear... De nada te sirve ponerte bloqueador... Si estás bien prieto... Bueno no... La verdad... Si pongas el bloqueador... No importa de que color sean... ¿Ok? Porque no... No se trata de broncearse... Ni nada de eso... Se trata de... Cuidarse la pielesita... ¿Ok? De nada sirve ser dora... La exploradora... Si vas a traer tu chango descalzo... O sea... Su mismo nombre es botas... Así que no puedes traer... Oh... Bueno... Manzanas... Frap boy... No... Es que... Es que obviamente no es por eso... Es porque puede tener alguna clase de... Algún bichito por ahí metido... Algún gusanito... Alguna mosquita arrastrando... En el espacio... Pero creo que... O sea... Todo esto empezó... Después de los atentados... ¿Sabes? O sea... Antes no había un problema... Si llevabas mandarinas... A Washington... ¿Sabes? Y ahora sí... Entiendo lugares que hay cuarentena... Como en Australia... Donde no me dejaron meter... Ni mis chicles... O sea... Nada, nada, nada... Pero porque ahí hay... Los koalas... Se comen los chicles... Y les hace mal... Es eso que tu avión... Se pierda güey... Es culpa de los chinos... ¿Vieron la Beijing? Ah... Sí, sí, sí... Era una de estas chinas... Entonces... Seguramente había... Un chino ahí a bordo güey... Iban un chingo de chinos... La mayoría eran chinos... Pero... Los pocos que no eran chinos... Tampoco era la nacionalidad... Que sus pasaportes decían... Mmm... ¿Viste esa foto en Night Guy? Donde un güey... Te decía... La ventaja de llegar tarde a tu vuelo... Y era el vuelo... Que había desaparecido... Wow... Shit son... El uso de las matemáticas... Para los jóvenes adultos... Que no son ingenieros... Yayo... ¿Alguna vez has tenido que encontrar la X... Desde ese... Desde que acabaste la prepa? Creo que la única materia... Que deberías llevar... En vez de llamarse matemáticas... Deberías llamarse regla de tres... Espero... Bueno... Yo pienso que el único tema... Que se debería tocar... Dentro de la clase de matemáticas... Debería ser... Regla de tres... ¿Cuál era esa? No me acuerdo... De hecho a mí no me enseñaron... Había en la escuela... No me enseñaron regla de tres... No... No sé por qué chingados... O sea... No tienen mucho tiempo... O sea... Tengo miedo de mirar... Que esas escuelas sí les enseñaron... Yo creo que es algo que... Desde edades más temprana... Nos deberían de... Mostrar a nosotros... Si somos buenos para matemáticas o no... No... Forzando... Pero deberían ser... Cosas como de administración personal... ¿Sabes? O sea... No tan... Que sepas ahorrar... Ajá... No de que wey... Si se cae un piano del quinto piso... Wey... Acá... Velocidad... Que sepas armar una factura... Desde prepa... No... Hasta que estés en la universidad... Contabilidad... Por ejemplo... Está chido... Porque todo el mundo es la web... Hacienda... Y nadie sabe nada al respecto... Hasta que se gradúa... Casi que se empieza a cobrar... Como... No... Y sabes que... En la universidad... En las clases de contabilidad... Siempre me ponían... Como de memoria... A llenar las cosas... En vez de explicarme qué eran... ¿Sabes? Claro... Que depende de qué clase el maestro sea... Pero... Lo que más falta... Es sentido común... O sea... Nos ponen números... Y nombres extraños... Y demás... Pero no nos enseñan... Sentido común... O sea... Por ejemplo... No hay clases de manejo... Que es como básico... ¿Sabes? O inglés... Para ver las series... El último tour de Britney Spears... De nada sirve... De nada sirve... No... Está en Las Vegas... Cantando sola... Su tour... Que realmente no es un tour... Es un show... Le está haciendo ella sola... En Las Vegas... Sí... O sea... Está como Penny Teller... Haciendo un show... Pero creo que Penny Teller... Se mueve más que ella... O sea... Ya solo está parada... Bailando... Moviendo las manos... Porque no bailan... Mueve las manos... Y pone cara de que... Quiero chetos... Ven chuteanos... Es todo lo que les tengo que decir... Gracias por ver... Suscribirse al favorito... Manitere... Todo lo que ustedes hacen... Nos vemos en el próximo video... Bye... Gracias Jailo... Por estar aquí hoy... Espero que... Ya vi que tienes prisa... Si... Porque... Ya llevo mi taxi... Eh... Así me despido siempre... Salakatocho... ¿Quieres decir Salakatocho? Salakatocho... ¡Mua! 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 ¡Mi cámara ya dio! No olvides suscribirte al canal... Para que te lleguen notificaciones... De todos los videos nuevos... Rólalo en tus redes sociales... Y no olvides visitar Ventures.mx... Tenemos un nuevo artículo hoy... Sobre canciones de los noventas... Vámonos...